buenas buenas comunidad como andan espero que estén muy bien en el día de hoy vamos a estar finalizando con análisis un análisis semanal también vamos a desarrollar seguramente esta criptomoneda va a ser ada y muchos más así que espero que no te quieras perder de nada por lo cual te sugiero que te suscribas te suscribas like like también la campana me parece que con ese es más que suficiente te digo más todavía te puedes sumar tanto en twitter te puedes sumar en instagram me parece que con eso es más todavía pero bueno me parece que te va a llegar toda la información para que puedas tomar mejores y excelentes decisiones bueno quiero también inaugurar acá para aquellos que no lo saben se pueden sumar al grupo privado que tenemos que tenemos entrega por lo cual nos envían un mail arriba lo tienen en el vídeo invertido oficial arroba gmail.com me parece que es muy interesante para aquellos que quieran todavía destacar sus comentarios análisis particulares y demás información exclusiva que no podemos jugar por lo menos en youtube por los tiempos y demás lo pueden buscar ahí si sumen se manden el manden el mail bueno ya vamos a estar gestionando bueno a ver con qué vamos a trabajar en el día de hoy me parece importante empezar a abarcar la criptomoneda que justamente destacamos que es la de cardano vamos a ver que lo que tenemos con cardano gente vamos a ver que lo que tenemos tanto a nivel semanal diario y cuatro horas es lo que vamos a estar repasando más el semanal porque como finalizamos la semana está bueno ver como como la y como como hicimos bien a ver a nivel semanal fíjense que todavía seguimos por encima de la media esto se ve claramente fuerza diminutiva y tenemos pendiente positiva yo lo que tengo que decir que a nivel semanal no corremos riesgo a nivel por lo menos de tendencia estos claramente es alcistas se entiende así claro concisos y directos sin mucha vuelta ahora es distinto si vamos un gráfico diario nosotros ya lo venimos sosteniendo hace tiempo mirate mis vídeos mirate mis vídeos hace una semana y fíjate que lo que vemos diciendo el gráfico diario esto es así sí y lo voy a seguir sosteniendo porque teniendo en cuenta que estamos por debajo de la media que tenemos una fuerza promedio diminuta y con pendiente negativa yo tengo que decir que todavía es bajista a nivel diario con cardano esto no cambia por lo menos lo que tenemos acá desde el mundo invertirte ahora sí está bueno que tenemos una fuerza por lo menos que a nivel presente la corriente negativa es mucho menor que acá porque lo mismo estar acá que está negativamente acá se entiende eso es bueno pero sin embargo todavía tenemos tendencia bajista a nivel diario esto no quiere decir que vamos a ir un dólar ni demás ojo no nos confundamos simplemente las posibilidades de avance son diminutivas son menores vamos ahora un gráfico de cuatro horas porque acá es distinto para aquellos que quieran traer vamos a ver qué lo que tenemos bien bueno en cuatro horas sin mal no recuerdo esto lo deje en rango así como veníamos teniendo ahora nosotros estamos acá fíjate que después empezó a disminuir ahora fíjate que tenemos una fuerza diminutiva tenemos acá importante empieza a cruzar ya la vela lo que tenemos lo que la pendiente negativa empieza a estar por encima de la verde esto quiere decir justamente esta bajada por lo cual yo lo que tengo que decir es que teniendo en cuenta esta vela que estamos por debajo y si se finaliza acá la vela de cuatro horas claramente yo te lo dejo bajista por lo menos es lo que tenemos tenemos acá en tendencia bajista a nivel de cuatro horas vamos con otro gráfico espero seamos concisos y directos vamos a seguir trabajando con taquitonía que también me pidieron y esta va a ser la de a xs aquí se se viene al mundo de invertir te vamos a ver qué tenemos muy solicitada también vamos a ver por qué bien bueno con xs tenemos los siguientes fíjese que estamos a nivel diario mira por encima en la media buena fuerza pendiente positiva y de hecho con el adx acompañado con fuerza yo que te voy a decir con esto hay de que se asista ahora que se asista quiere decir que vamos a comprar acá en 1 como en 138 dólares mira acá no se compra pero ni ahí básicamente porque porque estamos sobre compra espérate por lo menos que se arrusca porque cuando haga esto vas a ver el peso así si se entiende aprovecharte esta parte para luego unirte al movimiento pero acá no se compra para nada de los proyectos y tal cual tenemos a nivel diario así que a estar atentos por lo menos y tener paciencia vamos a un gráfico de cuatro horas bueno cuatro horas también por encima de la media claramente en sobrecompra atento a ello pendiente positiva con fuerza yo tengo que decir que esto es asista ahora como estamos sobre compra claramente no se compra acá te vas a comer todo este garrón se va a esta disminución acá falta esto va a ser así entonces tratar de agarrarlo a la media lo más antes posible sobre esta zona para luego unirte al movimiento acá arriba para nada ni ni lo tomes en cuenta es lo que yo tengo por lo menos acá a nivel de cuatro horas te dejo así claramente disminución por lo menos hasta la media bien concisos directos sin mucha vuelta gente eso es lo que vemos por lo menos con xs vamos a avanzar con otra criptomoneda muy solicitada y esta va a ser la de tesos vamos a ver que lo que tenemos con tesos bien bueno tesos nivel diario mira estamos por encima en la media esto se ve claramente fíjese que tenemos pendiente positiva con una de x que va suban va subiendo eso está bueno porque va tomando fuerza la corriente positiva tenemos un fíjense la calle recita me cono marca la fuerza por lo cual esto es asista claramente ahora esto no quiere decir que compremos acá acá no se compra para nada porque porque cuando encontremos acá que empieza a avanzar luego te vas a encontrar con esta disminución se entiende es decir lo más pronto a la media para poder sumarte al movimiento se entiende espero que sí vamos con un gráfico de cuatro horas también vamos a ver qué tenemos bueno en cuatro horas muy interesante miren esto por encima de la media pendiente positiva con fuerza con fuerza y tenemos estamos en sobrecompras lo pueden ver acá se entiende miren qué quiere decir esto que esto es así rango con disminución hasta por lo menos cuánto y poner de tener en cuenta hasta la media sí y para luego subarte el movimiento pero como es un movimiento a la vez yo te dejo así así tal cual a nivel 4 es lo que yo tengo con xtz espero te sirva por lo menos para ubicar alguna zona por lo menos de oportunidad me parece muy interesante esta información claramente esa cista esto no quiere decir que se va a desplomar ni nos vamos a un dólar repasemos tranquilos a nivel 4 horas alcista pero con ahora rango disminución bien buena comunidad me parece que por el día de hoy estamos bastante bastante bien espero les suma su información traten de traten de equipararlo con lo que tienen ustedes así que nada los saludo acuérdense de sumar el like también no se olviden like suscríbanse al canal la campana así les llega todas las notificaciones también podemos sumar algo más en twitter en instagram nos pueden ubicar y bueno claramente si quieren más información exclusiva comentario destacados análisis particulares se pueden sumar al grupo privado mandándonos un mail a invertirte oficial arriba lo tienen no hay excusas saludos y los espero en otro próximo vídeo chao